Se prepara la mayor concentración del mundo de amigos del mítico Citroën 2 caballos, que tendrá lugar del 28 de julio al 2 de agosto en la ciudad de Torun, Polonia. Esta es la edición número 21 y se espera batir todos los récords de asistencia, con más de 7.000 vehículos y 20.000 participantes. Las dos últimas concentraciones fueron en 2011 en Francia y en 2013 en España. Durante el acontecimiento, los visitantes serán invitados a descubrir el Museo Efímero de Citroën, donde serán expuestos numerosos modelos y fotografías cedidas por el conservatorio privado de la marca. Los coleccionistas de Citroën y los miembros de la Mica del Citroën Internacional también tendrán la ocasión de participar en diversas competiciones como carreras todoterreno, pruebas en circuito, concursos de montaje y desmontaje del dos caballos, que nos harán recordar su carácter polivalente. Este encuentro es también una auténtica aventura humana, puesto que algunos coleccionistas deciden recorrer juntos en sus dos caballos el camino hasta Polonia desde sus países de origen. Algunos de ellos continuarán su periplo después de la concentración con motivo de un rally extraordinario de dos días, organizado para los participantes y, por supuesto, en dos caballos.